Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío en el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti, amor mío Nada más en ti Mas nunca imagino que sufriría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti, amor mío Solo en ti, amor mío Nada más en ti Mas nunca imagino que sufriría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que sufrirB Hoy tengo que sufrir Hoy tengo que sufrir Gracias por ver el video.